Señor Fabra, ¿le molesta que Esquerra Unida a puertas tribunales los casos de presunta corrupción y de opacidad? Me molesta que crean que en política todo vale. Fíjese, de las 405 solicitudes de documentación que ustedes han demandado al Consejo, han habido 179 expedientes que ustedes no han ido ni a recoger, señor Blanco. Señor Fabra, ¿continúa usted con la misma reacción agresiva de hace una semana cuando van a conocer la querella? ¿Falsedades rotundas? ¿Diu usted que hemos demandado 400 solicitudes de documentación? ¿Solamente este diputado que le habla ha demandado más de 700? La vía penal ha sido el último recurso después de 18 sentencias que este grupo ha guayado en el TSJ. Todas, todas las ha perdido el Consejo. Més de 30 condemnas tiene esta legislatura. ¿Sabe usted por qué está imputada doblemente la alcaldesa de Alacant? ¿Por denuncias de Esquerra Unida? ¿Sabe usted quién ha denunciado la mafia de las residencias de Cotino? Este grupo parlamentario. ¿Sabe usted por qué se está investigando judicialmente a Rafael Blasco por la trama en sanidad? ¿Y a Sergio Blasco por la trama en sanidad, señor Lombard? ¿Por denuncias de este grupo parlamentario? ¿Sabe usted quién grupo ha aportado al Jutjado de Paterna? ¿Documentación que avala el saquejo de Radio Televisión Valenciana? ¿La mala gestión económica? Esquerra Unida después de arreplegar esa documentación. ¿Sabe usted quién ha denunciado el caso del Centro de Convenciones de Castelló? Esquerra Unida. ¿Sabe usted quién ha denunciado Valmor a la Fiscalía Anticorrupción? ¿El caso de rescate de los Amigos de Camps, de Aspar, de Roig, de Vicente Cotino? ¿El caso por el cual usted puede acabar imputado? Señor Fabra, ¿en Valmor qué? ¿Susto o muerte? ¿Vos tres están nerviosos, si lo entenemos, porque pueden acabar fuera de las listas, en aplicación de sus propias líneas rojas, o peor, condemnados, como el otro Fabra, como el su amigo Carlos, al que usted va a abrazar antes de subirse a la banqueta. Deja la razón de su agresividad y no nos harán callar. Señoría, muchas gracias. 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 Gracias.